Ya va, o sea, no solo me engañaste, sino también quieres que me haga responsable del hijo de otra persona Pero a ver, comienza tu primero ¡Ese va para Sara! ¿Qué? ¿Un milagro? Es un regalo de Dios No, no, un milagro, es que justamente me acabo de realizar unos análisis y salió que soy estéril No, no puede ser A ver, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo tres meses de embarazo Pero, ¿cómo si nosotros estamos saliendo hace dos meses? Ya va, o sea, no solo me engañaste, sino también quieres que me haga responsable del hijo de otra persona ¿Cómo me puedes estar diciendo esto a mí? ¡Shh! Bebé, no escuchen, no escuchen Ese hijo es de los dos Amor, amor, cálmate Vamos a hacer lo siguiente Tengamos ese hijo juntos ¿Te parece? Está bien, mi amor Vamos a tener el bebé ¡No! ¿Aló? Julia, ¿dónde está el informe que te pedí para hoy? Hazme el favor y me la entregas en 30 minutos Muévete Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Hola, mi amor No, muy bien Bueno Te cuento al llegar a casa Ok Como sé que tuviste un día súper difícil Y me acordé tanto que te guste el Día de los Muertos Hice una celebración especial para ti Comida mexicana, música mexicana Y un maratón específico, nada más de harina o paylor Y yo seré omen, tu personaje favorito Gracias, mi amor ¿Te animas? Sí, claro Ataca, mi amor Defiende Defiende que yo ataco al otro ¡Vale, dale, dale! Mi amor Ya llegué Hola, mi amor ¿Cómo estás? Sí, bien Cuéntame Mi amor Ayer ríete Está esperando tu primo ¿Mi primo? Sí, tu primo Sube Hola Ah, llegaste Allá abajo está tu primo en el comedor esperando Mira, yo te lo puedo explicar Ah, me lo puedo explicar Sí, sí No, 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 no Mira, yo te puedo explicar todo Tranquilo No, no, tranquilo No, 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 de verdad Espérate, espérate Lux, mi amor Llegaste Eh, tú eres el primo de Lux No Tú no eres el primo de Lux No, yo soy Noel, mucho gusto El novio de Lux No Yo soy el novio de Lux Está desgraciado Te traje tu jugo favorito Amor Ay, como que aquí no hay nadie Mi amor, a ver Aló, mi amor ¿Dónde estás? Ya estoy en la casa Amor Estoy donde mi mamá Es que tuve que venir muy urgente Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ah, tú sabes cómo es mi mamá de nerviosa Escuché unos ruidos Unas voces en la casa Y pensó que eran unos ladrones Ajá Y no podía llamar a un vecino O a la policía Mi amor Como dices eso Sabes que soy hijo único No la puedo dejar sola Bueno, está bien ¿Será que nos vemos más tarde entonces? Aló, suegrita ¿Cómo estás? Mira, una pregunta ¿Está Mario contigo? Hola, sí Aquí está Yo lo llamé Ah, bueno, nada Soy gritará para eso Me hablamos luego Besito Lo bueno es que siempre cae Sí Y la estamos pasando rico, ¿no? Ay, mi mamá Aló ¿Cómo estás, mamá? ¿Qué? ¿En serio te llamó Daniela? Dale Gracias, mamá Te amo ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué?